En México, el 5% de los recién nacidos vivos y 15% de los muertos presentan problemas de defectos de nacimiento. El consumo de ácido fólico o folatos es de suma importancia para la salud del bebé. Aún más, los folatos son indispensables para el desarrollo del ser humano. Su deficiencia ocasiona anemia y riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres y demencia. Soy Rocío Díaz de la Garza y desde hace 15 años estudio esta vitamina. Tengo 10 años en el Tecnológico de Monterrey desarrollando un grupo de trabajo multidisciplinario, sólido y altamente colaborativo que se ha enfocado en la investigación de folatos. En el TEC estamos abordando este tema de manera integral. La principal fuente de folatos en la dieta son las plantas, por eso estudiamos su síntesis en ella para inducir que produzcan más. Estamos enfocados en frijol y frutas por su alto consumo en México y Latinoamérica. Así, hemos incrementado la síntesis de folatos en frijol en un 300% por medio de biofortificación y vamos por más. También hemos demostrado que estos folatos se pueden absorber exitosamente. Somos los primeros en investigar cómo el manejo post cosecha de frutos impacta esta vitamina. Hemos mejorado metodologías para medirla a un nivel que pocos laboratorios en el mundo pueden hacer. Nuestras técnicas están siendo probadas en Estados Unidos y Europa en estos momentos. Los folatos también son de vital importancia para el desarrollo de las plantas y hemos generado conocimiento de frontera que podrá mejorar la agricultura en el largo plazo y que está publicado en revistas de relevancia mundial con diversas colaboraciones. Estos 10 años de investigación han dado muchos frutos a distintos niveles. Así, estamos sentando las bases para una nutrición con conocimiento de causa. Queremos que una porción de alimento vegetal esté cargada con las vitaminas que necesitamos al día y que esto suceda en cada rincón de México. Mejor nutrición implica mejor salud, más fuerza y capacidad de trabajo y, por ende, mejor calidad de vida y mayor desarrollo de las comunidades.